¡Ey! Queridos reyes magos, que venís de lejos, sin papeles, como refugiados. Este año no quiero regalos porque estoy podrido de dinero. Sin embargo, hay algo que me haría muy, muy feliz. Algo que descubriréis muy pronto. Posdata. Limpiaos en el felpudo antes de entrar, guapis. Yo, la verdad, es que hay cosas que no entiendo. Utilizamos la magia para entrar en las casas y luego nos pegamos 300 kilómetros galopando encima de un camello. Yo vengo con los glúteos como melocotones, maricón. Una cosa, yo no estoy tranquilo aquí. En este barrio no han visto un negro en su vida. Salón Blanc 2002, mi favorito. Esto no lo hay en Palestina. ¡Qué asco! Todo el día tomando té caliente, barato. Y luego otra cosa, o sea, esta casa no tiene pinta de que al niño le hagan falta muchas cosas materiales. Recordad que desde la cabalgata de Carmena somos reyes progres. ¡Qué manía con politizarlo todo! La cabalgata, las paellas, piolín. Nosotros somos seres apolíticos, inocuos, asexuales. Bueno, bueno, habla por ti, ¿eh? Que yo con mi camello por la noche... Y aparte es que aquí no dice que quiera nada. Lo único que dice es que nos vamos a sorprender y que tenemos que descubrir una cosa, pero no dice nada más. Melchor querrá tu oro, que eso no pasa nunca de valor. Eso es maravilloso. ¡Ay, es que es gente insaciable! ¡Ay, los ricos! ¡Ay, los ricos! ¡Qué hijos de puta, eh! ¡Y qué envidia, y qué envidia! Pero es verdad, esto de la mierda, yo no sé para qué, ¿vale? Yo la estoy quemando en un papel de plata con un canuto voy a... ¡Cállate, cállate, cállate! Creo que viene alguien. ¡Ostras! ¡Jaú, jaú y jaú! No me jodas, el gordo aquí, mira. ¡Ya, buen día! Pero es que antes me quedaba atascado en la chimenea. Ahora es que entro a plomo. ¡Ay, da mi madre! ¡Los cafés, quijanos! ¿Qué pasa, papito? ¿Dónde está la barriga? ¡Ay, es que este año me he cuidado! Ya no como reno. No, ahora soy vegano. Entonces, fuera hidratos, fuera azúcares, carreras... Bueno, ya me ves. Que no vamos a la mierda, vaya. Oye, pero una cosita. ¿Por qué estás tú aquí? Porque, si no recuerdo mal, este chaval nos ha escrito a nosotros. De eso nada, monada. Mira. La misma cartita. Yo cuando lo vi, pensé, digo, esto va a ser una broma. Tengo un ayudante enano, es fínte. Y le ha dado la perfuma y se mete toda la leña, todo. Fíjate, fíjate hasta qué punto llega la broma que a Echenique le ha mandado unos patines. ¡Vamos, vamos, estos liliputienses malandrines! Escucha, Santa, mira, mira, Santa. Santa, escucha, escucha, Santa. O sea, a nosotros que tengan mano de obra barata, dopada, nos da igual. Lo que queremos saber es qué quiere este niño. O sea, ¿qué quiere este niño? Claro. Hombre, yo tengo una teoría, ¿eh? A mí me parece que este muchacho lo que es 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 un chaval emprendedor. Él quiere una operación comercial. Dice, le junto a todos y entonces montamos ahí un Friday y un Black. Las dos cosas. Black Friday y un Monday, Monday Week. Ya veo que no hay negocio en el que no metas tu culo, ¿eh? Yo creo que es un niño sensible, que no ve mucho a sus padres, como el de Ferreras y Pastor. ¡Buah! Opa, chaulotes. Me cago en Dios. Pedazo de casoplón. Oye, si vienes a arreglar la caldera, la familia está durmiendo, lo tienes mal. Oye, Melenas, no te columpies, ¿eh? Soy el linchero, el carbonero que trae los regalos a los niños vascos. Pero tú tienes un acento así como de logroño, ¿no? Bueno, igual no lo sabes, pero los vascos nacemos donde se nos ponen los cojones. Además, yo he traído la misma carta que tenéis vosotros. Oye, pero vamos a ver, una cosita, muchachote. Tú estás fuera de tu territorio y además no eres real. Tú eres una figura retórica. Chávez. ¿Pero qué me estás contando? Si tú eres un invento de la Coca-Cola, que lo saben todos. Eso es verdad, ¿eh? Tu traje era verde antes. Bueno, vamos a ver. Si nos ponemos así, ¿en qué sitio de la Biblia dice que vosotros erais tres reyes magos y además que uno era negro? Bueno, ahí es verdad, ahí es verdad. Vamos, no. Escuteo una mi que sea. ¡Qué susto! Escuteo. ¿Pero quién pollas eres tú ahora? Yo soy el cagatío. Usted estaba escuchando con moderación. ¿Pero tú eres ese tronco que por Navidad suelta caramelos por el culo? Bueno, escucha, un poquito de respeto, ¿eh? ¿O qué pasa? ¿Que yo no voy a poder ir por las casas dando regalos a los niños? Hombre, ya está bien. Era tanta opresión. Oye, Tron, me parece que te estás extralimitando en tus funciones. Más te valdría volver a la senda de la legalidad. No, 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 no. Esto es una falta de respeto a los derechos. ¡Anda! Hombre, este niño lo único que vol es emancipación. ¡Anda, tira, tira Bruselas a escuchar ópera, hombre! Bueno, respeto a las minorías, ¿eh? Y tú podrías usar tu magia para quitarte unos kilitos de encima. Ahí está bien. A ver si te meto una hostia y te enrosco la boina. ¡A mí, a mí, a mí! ¡Pero que te zumo! ¡Ameto yo! ¡Hombre, es que me despeina! ¡A mí no me tiras un colorado! ¡Es que me despeina! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dejad de discutir, ya! Gracias. Os he reunido aquí a propósito porque sois seres de luz pero también sois hombres adultos. Algunos ciertamente atractivos para tener más de 3.000 años, todo hay que decirlo. Pero ¿veis todo esto? Los lujos, las niñeras filipinas, los payasos de cumpleaños pagados con dinero en B. Nada importa. Creo que puede existir una convivencia entre todos nosotros, como en el anuncio de Campofrío. Veo vuestras caras y pienso ¡Guau! ¡Qué viejos son! Pero también pienso ¡Son personas! Personas que pueden vivir en paz y armonía. Buenas noches. Buena nit. ¡Jabón! ¡Fuck ya, brothers! ¡Este es que es el culo! ¡Es que es tonto! ¡Es tonto, tonto, tonto! ¡Madre mía! ¡Tú y el osito! ¡Eres más tonto! ¡Qué tonto te tengo! ¡Es una moja! ¡Es que la ferría! ¡Es que no he visto cosas igual! ¡Tira el muñeco ya! ¡Que tienes mucha edad para los muñecos ya! ¡Joder, macho! ¡De verdad! Tranquilo, no les hagas caso. Fracasado, Baltasar. ¿Y sabes lo bueno? Fracasarás mucho más en la vida. Tengo tantas cosas que aprender de ti, Baltasar. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Te gustan las películas de gladiadores? Sí. ¿Sí? ¿Has estado alguna vez en una sauna? No. ¡Ay, ladrón! ¡Cuánto tienes que aprender! ¡Ay! 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 Buenas noches y bienvenidos a Ritros Indorantes. Es un programa especial de la Navidad. Somos muy navideños. Nos encanta la Navidad. Vamos. Adoramos la Navidad. Tenía que ser todo el año. Sin parar. 365 días de Navidad. Sin descanso. Comiendo polvorones todo el día. Que viviéramos con polvorones y con turrón. ¡Gordos! Bueno, es una fantasía mía. Otra fantasía mía para el día de hoy era tener a gente a la que quiero mucho y lo he conseguido. Hoy tenemos un programa especial en todos los sentidos. Hoy tenemos al gran Javier Cansado, al gran Eduardo Aldán, al gran Julián López y al gran Pepe Coludy. ¿Quién soy? Nadal. Bueno, Nadal, Federer. Pero vamos, perdóname, ya que nos ponemos por edad. Federer. Pero, ¿Feder levanta la pierna a la vez? Bueno, ya no. Muy vago, ¿eh? Federer es vago. Y era mala persona. ¿Sabes qué? Cuando Federer empezaba jugando rompía las raquetas y tal. Fíjate cómo ha cambiado. Sí, era un mal encarado. Era de barrio. Federer no lo imagino yo... ...follando. Siempre me ha gustado. Mira que cuando veo un deportista, lo primero que hago es imaginármelo follando. Y a Federer no lo veo. No lo es. Por lo que sea. No es que tiene hijos, pero no lo veo. O sea, no lo veo. Porque lo veo vestido siempre de tenis y como sin sudar. No suda. Federer no suda. No suda ni follando. O sea, dice... No eres humano, Federer. Pero bueno, es igual. No sé, da la sensación de que no se implica, ¿verdad? De que no... Es un poco el SF de... Bueno, ya, pues follamos, pero con follar. No ayuda a recoger la mesa a la cabra de comer. No, 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 no. Pero bueno, el tema de hoy es Federer. ¿Ah, no? Hoy vamos a hablar del espíritu navideño y me gustaría empezar preguntándote a ti, Javi, en qué consiste para ti o para vosotros el espíritu navideño. ¿Qué relacionas con el espíritu navideño? Bueno, lo que sea para mí el espíritu navideño, eso a quién le importa. Hombre, a mí, yo te lo he preguntado. A mí, a mí me importa. No, ya, pero dice que el espíritu navideño es algo un poco más profundo, un poco más que, digamos, que trasciende a mí y a mi persona, ¿no? Bueno, yo tengo un espíritu navideño, pues sí, pues sí, lo tengo, ya está. Esa sería la respuesta. ¿Qué es para ti el espíritu navideño? Pues el que es. ¿Te quieres marchar, Javi? No, escucha, si no estás a gusto, está Federer esperando por si alguno de vosotros morís. Por Dios, bendito sea el Señor. O sea, ni se me ocurriría. Pero escúchame, yo creo que el espíritu navideño es algo que un poco eso, trasciende un poco a nosotros mismos. O sea, viene de algo ancestral. O sea, la Navidad no es una fiesta, no es una fiesta religiosa. O sea, bueno, sí, pero no cristiana, sino que ha sido todos los pueblos, todos los pueblos bárbaros, los romanos tenían las Saturnales, era una fiesta, cada vez la noche, la noche más larga. Entonces, cuando, fíjate, había que hacer una fiesta porque, claro, cada vez se daban cuenta los primeros homínidos o que fuera, se iba dando cuenta que cada vez la noche era más larga, la noche más larga, la noche... Y dice, a ver si no vamos a quedar sin día. A ver si esto sigue así, si esto sigue en progresión y entonces vamos a estar todos con los ojos como platos, como espabilados, como vamos a vivir la vida asombrados. Entonces, cuando se dieron cuenta que luego otra vez empezaba a ir hacia atrás los noctámbulos, ya no son... Vamos a ver, el noctámbulo... A ver, concreta. O sea... Mira que te he dicho, no me lo preguntes. Pues venga. Vamos a ver, el noctámbulo... Cuéntalo, cuéntalo para la gente que no tenemos estudios. Cuéntalo fácil. Vamos a ver, vamos a ver. El ser humano se dio cuenta que la noche cada vez era más larga, cada vez era más larga, cada vez era más larga y luego también se dio cuenta que ya empezaba otra vez a ser cada vez más corta, ¿vale? Dice, pues vamos a hacer una fiesta, ¿vale? Pues la fiesta, entonces la fiesta, en ese momento pues los celtas cogían muérdago y calzaban jabalíes y sacrificaban... Jabalíes. Jabalíes, sacrificaban ciervos, hacían fiestas maravillosas. Los romanos hacían las saturnales, ya digo, luego los cristianos se apropiaron de la fiesta, bueno, el rollo, ¿no? La fiesta, la antítesis, la noche de San Juan, que es la noche más corta. Se daban cuenta que la noche queda cada vez más corta, cada vez más corta y a ver si va a ser todo el tiempo día y no vamos a poder dormir. Claro, claro. Y vamos a hacer una fiesta, fiesta, vamos a sembrar, fiesta, vamos a recoger, fiesta. O sea, eran españoles. O sea, españoles, bueno, españoles o del Estado, pero... Entonces, ¿cuál es el espíritu navideño? El espíritu navideño... Ay, no he contestado todavía. ¡Oh, joder! El preámbulo. Vamos a ver. Yo estaba pensando ya, ¿qué compro mañana? Tengo que comprar chopper. Chopper en Navidad. No lo estamos pasando bien en casa, Javi. No lo estamos pasando bien. Qué mismo que jamón de Jor. Bueno, es igual. Entonces, el espíritu navideño digamos que se resume en esa especie de algo primitivo, ¿no? Algo que tiene que ver con la diosa naturaleza, con la noche, o sea, es algo así. Ese espíritu, yo lo quisiera conservar. En vez de que fuera a comer un cordero, sería cazar un cordero salvaje. Eso sería para mí el espíritu navideño. Sería a las calles todos a cazar cordero, con las manos, a los... ¡Ah! Por ahí. ¡Vamos! Desnudos. Todos. Y vestirnos con lo que cacemos. ¡Ah! Me encantaría, pero tenemos que ir a hacer el... Bueno, ya está. No te enfades, Javi, coño. O sea, da igual. Es una pregunta muy... Ya, no contestes si no quieres, pero no te enfades. No quiero que te enfades. Eduardo, ¿para ti qué es el espíritu navideño? Es que, no sé, es una época en la que... A mí me gusta, ¿eh? Me gusta mucho la Navidad. Hombre, a todos... No, pero a mí más. A mí más. Porque, no, es verdad, es una época en la que dices que todo lo que ocurre por mierda que sea, te parece bien. Te parece bien. El talante, ¿verdad? Sí, qué bien, qué bien. Es noviembre, luces de Navidad. Noviembre. Me parece bien. Voy a comprar angulas. ¿Cuántos alquilo angulas? 3.500 euros. De las antiguas pesetas. Ponme 4 kilos, me parece bien. O sea, ¿todo te parece bien? Vamos a hacer el Belén, vamos a hacer el Belén, venga, vamos bien. El río, ¿qué va a ser el río? Un papel de plata. Me parece fenomenal. Venga, pon el musgo con marihuana y la nieve con cocaína. Me parece de puta madre. Me parece muy bien. Todo es absurdo. Villancicos, en el portal de Belén hay estrella, sol y luna. Un fenómeno sin precedentes. Me parece de puta madre. O sea, pues todo bien. Y así todo el día. Todo bien. O sea, que tú eres pro Navidad y el espíritu navideño como que, acá el que dice, se te ha metido dentro. Sí, me posee, me posee varias veces al día. Bueno, hostia, pues es un espíritu activo. Sí. Me parece bien. Julián. Hola. Perdón, es que como es la primera vez que vengo todavía me lío un poco con los nombres. Soy yo, ¿no? A ver, ¿qué tal? A ver. Sí, a partir de una hora te llamaré Julián. Cuando digas Julián, respondes tú. Soy yo, soy yo. Me respondo, ¿no? Le he dejado yo calentito ya, o sea que... Ya no. Cuidado, cuidado que muerde, cuidado que este muerde. Sí, es que en Navidad me pongo muy mala virgen yo, de verdad. A ver, espíritu navideño, yo, a mí me gusta la Navidad también. Yo, es una... A mí me gusta la Navidad. Me gusta la Navidad y para mí el gran espíritu de Navidad está encarnado en los Reyes Magos. Para mí, de verdad, es lo más potente, los Reyes Magos. Digo, los Reyes Magos eso es Navidad. Los Reyes Magos, Navidad. No es Carnaval, no es Semana Santa, es Navidad. Es Navidad, siempre. Entonces, los Reyes Magos, cuidado con ellos, cuidado con los Reyes Magos porque dices, bueno, los Reyes Magos de antes y tal. Es una figura muy potente porque, fijaos que a ellos le dicen los Magos, no solo los Reyes Magos, también le llaman los Magos cuando dicen los Magos. Y eso es antes de que hayan existido, pues yo qué sé, los Javis o los Jordis. A ellos, a ellos ya le decían los Magos, o sea, tenían un caché elevado a mucha gente. Y luego son gente, yo qué sé, son gente que... Desarrolla, desarrolla, desarrolla. Que transmiten valores, o sea, transmiten valores que me parecen muy bien, o sea, transmiten la cosa de decir, pues yo me subo a un camello y voy para adelante, con eso. O un dromedario, es que no lo sé, son camellos, creo, son camellos. Tú subiste a un camello, yo no me subí nunca a un camello, pero creo que no tiene que ser fácil. O sea, eso, a ver, dónde metes la llave, no sé qué, eso es una cosa que se te cala, yo qué sé. O sea, son gente que dice, yo con camellos, o sea, hoy en día pueden coger un coche pero yo con camellos. O sea, es un ejemplo para la gente. Regalan cosas también, a lo mejor oro, el oro es caro, pero luego el incienso creo que era de Tiger y la mirra, la mirra ha sendado. O sea, quiero decir, equilibran un poquito y bueno, son un ejemplo, son un ejemplo para la sociedad. Pepe. Pues mira, el espíritu navideño, a mí la Navidad me da asco, me da asco, pero el espíritu navideño me jode porque esto es una tradición poco conocida que me da rabia porque va a parecer que es mentira, pero en Otsen, que es una región al norte de Finlandia, siempre está nevado, es un frío extremo, pero en los 50 prohibieron la nieve artificial que usaban dentro de la casa para adornar los abetos y entonces los adornan con lefa. Fíjate, fíjate qué bonito, qué precioso. Sí, sí, sí. O sea, se corren contra los abetos, claro, sabemos que por el espesor dura poco, ¿no? Entonces, la crema lechosa... Se corren contra, no, se corren encima, pero contra los hombres, los abetos no se defienden. Bueno, a contracorriente. Bueno, cubren los abetos. Entonces, a cabo de un rato que es poco tiempo, la crema lechosa pasa a una especie de cristaloide, una especie de tela de araña. Sí. Entonces, parece una vaina, el abeto parece una vaina, parece la invasión de los ultracuerpos. Una vaina. Y cuando lo ponen cerca, ese abeto cubierto del efa, cerca del radiador, germina dentro una rana de San Antón rarísima que surge del abeto ávida de semen. Entonces, es empezar la fiesta otra vez. Esto creo que se puede hacer con la Thermomix, también. Creo. En Cero, de Movistar Plus. de Movistar Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!